El Hospital Departamental San Rafael de Zarzal trae semillas de esperanza para tu salud espiritual. La mejor estrategia son las acciones. La mejor estrategia frente a una observación que nos hacen es prepararnos, fortalecernos y hacer silencio. Las opiniones que nos hacen frente a lo que efectuamos nos ayudan a crecer en conocimiento para ser los mejores. De los errores se aprende y estos se convierten en oportunidades para actuar en los cambios que se harán hacia el futuro. Entre más observaciones recibas, más oportunidades tendrás de ser mejor, porque cada opinión se puede lograr muchas estrategias.